Hola amigos, ¿cómo están? Soy Matías de Enertic. En esta oportunidad les vamos a estar presentando el unboxing de nuestro sistema modular de baterías de litio Pylontech. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y dejar sus comentarios y sugerencias. Gracias. Al abrir la caja del controlador nos encontraremos con una bolsa que contiene el manual de funcionamiento el cual recordemos es muy importante leer detenidamente antes de realizar maniobras de instalación y puesta en marcha del sistema. La tarjeta de garantía, que hay que conservar en caso de necesitar hacer uso de esta. Y un listado de elementos que encontraremos en el interior de la caja. Otra bolsa contiene la base del rack y los cables para el conexionado de comunicación y de potencia. Entre las protecciones del embalaje encontraremos los brackets para el armado de la estructura y por último el controlador BMS. En la parte superior trasera del controlador veremos dos etiquetas. Una que describe el modelo, número de serie, características eléctricas y certificaciones del equipo. La otra contiene todas las indicaciones de precaución al instalar y operar el sistema. En la parte trasera hallaremos la tapa que cubre los terminales de potencia. Al removerla encontraremos los terminales cubiertos por tapones. Se recomienda dejarlos colocados hasta el momento de conectar los cables. Selec Cyberpunk�면 La otra contiene El bolsa La otra coluna La otra ab convection La otra contiene La otra constitución La otra contiene A la izquierda veremos dos interruptores. El interruptor doble es el de potencia y el simple es el de la alimentación del controlador BMS. A la derecha encontraremos los terminales de comunicación. Dependiendo del inversor que usaremos en el sistema, podemos conectarlo mediante comunicación RS485, que es el terminal superior, o por comunicación Buscan, el terminal central. En el caso de necesitar ampliar el banco de baterías, se utilizarán los terminales central e inferior para la interconexión con otros controladores. Hallaremos también la antena WiFi, el botón de inicio y por último el terminal de conexión de tierra. En la parte frontal veremos el panel con los distintos indicadores de estado y el pulsador de encendido de este panel. A la izquierda encontraremos el LED indicador del estado de sistema, debajo de este los indicadores de nivel de carga de las baterías y a la derecha se encuentran los LED que indican la cantidad de módulos conectados. En la parte estructural notaremos un orificio que se utilizará para el agarre de los brackets. En la parte inferior encontraremos los puntos de apoyo donde el BMS hará contacto sobre la batería de litio y los agujeros para la fijación entre ambos. En el rectángulo central veremos los conectores de potencia y comunicación entre el controlador y la batería. Al abrir la caja de la batería de litio modular y remover las protecciones del embalaje, encontraremos una pequeña lista de materiales incluidos en la caja, la tarjeta de garantía y la batería. En la parte trasera, como en el caso del controlador BMS, veremos las etiquetas que describen el modelo, serie, características eléctricas, certificaciones e indicaciones de precaución al instalar y operar el sistema. En la parte inferior encontraremos el orificio de sujeción del bracket para el armado del rack. En la parte superior hallaremos los puntos de apoyo donde se posará el controlador. ambos tienen las perforaciones para la sujeción mediante tornillos. También podremos ver los terminales de potencia y de comunicación. En la parte inferior podremos notar la presencia de un burlete sobre el que apoyará el siguiente módulo o la base del rack, los otros puntos de apoyo y los terminales de potencia y comunicación. Tanto para el montaje de la batería sobre la base del rack, de una batería sobre otra o del controlador sobre una batería, es muy importante chequear la posición donde se encuentra el conector de potencia y comunicación. Esto ha sido el unboxing del controlador BMS y de la batería de litio cicloprofundo modular para un sistema Force L2 48V. Nos reencontramos en el próximo video. ¡Gracias!